Seguimos en Lagopuelo, bueno, con este tema que obviamente está causando muchísima preocupación a las autoridades, pero al resto de los vecinos también. Recién lo escuchábamos a Sergio, este intento de toma, por cierto, violento, ya con la presencia, según la denuncia, de armas. Está en línea el concejal Sam Gangemi. Buen día, concejal, ¿cómo le va? Buen día, Yamila, buen día a toda la audiencia de la radio. Bien, bien, tranquilos, acá en el municipio estamos trabajando en algunos proyectos de ordenanza y de resolución para presentar en el día de hoy al Consejo de Liberantes. ¿Con respecto a este tema de las tomas o...? Sí, 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 algún proyecto de declaración y bueno, queremos avanzar también en investigar algunas cosas, algunos procedimientos que se dieron que también tienen que ver con cómo se desenvolvió todo este conflicto hasta el día de hoy, ¿no? Así que queremos investigar algunos procedimientos que han llevado a injusticias y al malestar de los vecinos también. Sam, nos están llegando comentarios, dudas, fotos, nombres de personas que estarían atrás. Lo que circula, digamos, es que hay una iniciativa política de alguien justamente para incentivar este tipo de incidentes, de tomas irregulares. No nos cabe ninguna duda, Yamila, de esto, sabemos a qué poderes nos estamos enfrentando cuando buscamos la transparencia en el negocio inmobiliario que se viene organizando desde hace muchos años con el tema de las tierras fiscales y no nos cabe ninguna duda que van a tratar de tirar nafta al fuego en lo que más se pueda para fomentar una destitución del intendente o lo que quieran buscar, ¿no? Una desestabilización del gobierno periodista que entendemos que no son más ni menos que los mismos que tuvieron y sacaron en el 76 al último intendente periodista que fue Luis Robert, ¿no? Son las mismas fuerzas, incluso tal vez tienen mucho que ver con las familias que fueron parte del staff de ese entonces, también hoy están presentes en esos mismos sectores. Así que no nos llama la atención las acciones que están llevando adelante con respecto a esto. ¿Qué tal, Sam? Buen día. Buen día. La consulta, tú estabas viendo algunos titulares del fin de semana y un dirigente social reconocido es Juan Grabois, que en declaraciones de la prensa dijo, se va a producir pospandemia un muy fuerte aumento de la criminalidad y un proceso de toma de tierra. Estamos hablando de un dirigente a nivel nacional y, bueno, uno lo asocia justamente con lo que está sucediendo acá. ¿Esto tiene que ver con algo orquestado a un nivel superior, digamos, más allá del municipio? No, acá se ve una situación particular. Más allá de que tradicionalmente la poca transparencia de la entrega de la tierra, de la metodología de la entrega de la tierra, ese sistema poco transparente causaba una injusticia en las familias tradicionales de Lago Puelo, que al tener un pedazo de tierra para comprar a valor del mercado, que supera los 20.000 dólares, esa injusticia de que no le entregaron la tierra y no accedía al mercado, terminaba o desembocaba en una toma entre varias familias. Muchos de esos, a veces, compañeros de trabajo de salud, de educación, de distintos espacios de trabajadores, incluso del Estado, y terminaban con esa solución por un sistema poco transparente, que fue lo que nosotros corregimos rápidamente en el mes de febrero, a través de una ordenanza donde establecimos el registro único de tierras en Lago Puelo y un sistema de puntaje transparente por el cual se ordena automáticamente ese registro y existe la posibilidad ahora de saber quién tiene más necesidad, quién tiene menos necesidad, y un orden en la entrega de los lotes en Lago Puelo. A partir de ahora ya existe una forma transparente de divisar esas necesidades y pensar ahí, una vez que tengamos las atribuciones sobre la tierra del traspaso de bosques hasta Lago Puelo, para el municipio, para que nosotros tengamos esa atribución de poder definir. Uno no puede, digamos, entregar algo que no es nuestro todavía, entonces tenemos que esperar que eso sea nuestro para poderlo entregar, y cómo lo vamos a entregar, lo vamos a entregar a través de un sistema transparente que ya está hecho a través de una ordenanza. Es clarísimo esto, no lo teníamos antes y el intendente anterior, entendiendo esta situación, ingresa un proyecto. El 5 de diciembre, el 8 se iba de la intendencia, el 5 ingresa un proyecto con la ilusión de 100 veces que le transmite a 120 personas, 120 familias, le transmite la ilusión de que el consejo le tiene que entregar el terreno. Bueno, entendiendo él que no lo somete antes al Consejo de Liberantes porque no se podía, porque hasta que la legislatura de la provincia del Chubut no traspase un bien que hoy es del Estado provincial al Estado municipal, nosotros no podemos predisponer de ese bien para entregarlo. Esta es la situación legal en la cual nos encontramos, y hay mucha gente que tiene paciencia y hay gente que no tiene paciencia para estas circunstancias. Sí, Sam, el tema también que se está denunciando que son personajes que no son de la zona, algunos sí, ni siquiera son vecinos de Lago Puelo, son vecinos de otras localidades, y gente que dicen que vienen de otras provincias también, o sea, donde realmente los locales se están viendo avasallados en estas promesas. Totalmente. Nosotros lo que avanzamos es lo que nos dice la ordenanza de tierra, la carta orgánica, las denuncias pertinentes están hechas, las denuncias pertinentes de Fiscalía. Esto no es nuevo, esto viene hace 40 años. Lo que nos llama poderosamente la atención es que hoy, a seis meses de nuestra gestión, haya una movilización para solucionar un problema que padecemos hace 40 años. El Bolsón tiene uno de los problemas más graves de toma en la Loma, y lo sabemos todos, son problemas que se han venido sucediendo, y vuelvo a repetir, un problema de injusticia social que se hace a través de un negocio inmobiliario con la tierra, en el cual la gente común, el trabajador común, que tiene un sueldo de clase baja para abajo, no puede acceder al mercado inmobiliario. Y el Estado nunca reguló esta situación, nunca impuso una impronta de justicia social, para que esa gente pueda acceder. Desde acá, hace muchos años, en el agopuelo que no se construye un plan de vivienda, hace muchos años que no se hace un loteo y se beneficia a... Digo, uno tiene que pensar en los distintos esquemas de la sociedad para dar respuestas. Pero ¿hace cuántos años que está esperando esta gente? Hace muchísimos años. Pero ahora parece que a esas personas que estuvieron, que vienen desde hace muchísimos años, se les agotó la paciencia de repente en seis meses de gestión nuestra. La verdad que nos llama poderosamente la atención. Sam, los datos, la información sobre esas personas que ustedes manejan, ¿es que es gente que justamente había recibido esta promesa por parte del gobierno anterior? ¿O hay, según los datos que ustedes recabaron, hay gente que viene de afuera? Sabemos que hay seis o siete personas, casi diez personas que están dando vueltas, que son los mismos que están generando distintas desarticulaciones, articulaciones de tomas en distintos parajes durante el fin de semana y la semana pasada, que logramos desarticular. Esas tomas se lograron desarticular mediante un mecanismo eficiente y rápido, porque el lugar donde iban a tomar sí era el lugar nuestro, sí era municipal. La tierra era fiscal municipal, entonces nosotros pudimos actuar rápidamente. En este caso particular nosotros no podemos actuar, porque es una tierra que no es nuestra todavía, que no es jurisdicción nuestra, es jurisdicción de bosques de la provincia del Chubut, y que está actuando bosques. Ellos son los que hicieron la denuncia, son diez familias. El resto es toda gente que tenía la promesa de un lote y que ante nosotros pone un sistema transparente de entrega de la tierra. Hay gente que se quiere someter a eso, gente que hoy está ocupando, hay gente que se quiere someter al sistema transparente porque tiene una necesidad segura y tienen la certeza de que van a lograr estar en ese listado transparente porque la necesidad es real. Y hay otra gente que no, que no se va a someter a ese sistema porque entiende que si no... Porque fueron beneficiados políticamente o estaban acostumbrados a recibir la tierra de esta manera que decimos nosotros, de poca transparente, a veces se entregaba un certificado de ocupación o se mandaba a ocupar desde el mismo Estado municipal porque pasaba la tierra de tener un valor fiscal a tener un valor inmobiliario a tener un certificado de ocupación, un reconocimiento en pocos meses. Esto se ha convertido y podía llegar a ser un negocio en el Estado, desde el Estado mismo promovido. Entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo es prudencia. Nosotros, toda aquella persona que tome tierra, no va a ser pasible de adjudicación y no va a estar en el registro único de tierra. Y si está en el registro único, va a estar en el último lugar. Los primeros son todo aquello que se acaten la ley, que estén dentro de la ley. A esa gente nosotros la vamos a respetar y si tiene el puntaje necesario, de acuerdo a lo establecido, por siete votos del Consejo de Liberación, hasta la oposición votó un sistema transparente de entrega a la tierra. Que esté dentro de ese listado, que se ordena automáticamente, nosotros lo vamos a preadjudicar, ni bien tengamos los instrumentos legales correspondientes, que es el traspaso, desde la legislatura hacia el municipio de la tierra. Los intentos de tomas que hubo en el transcurso de estos días, ¿han sido solo en el ejido municipal de Lagopuelo o también en El Hoyo? Nosotros tenemos conocimiento que acá tuvimos cuatro, en el fin de semana, cuatro intentos de toma, algunos desarticulados entre los propios vecinos que han corrido a la gente que ha intentado ocupar, luego se dio intervención a través del municipio y en otros lugares directamente el municipio, en conjunto con la policía, logramos desarticular también en otros sectores. O sea, por eso, la lectura que ustedes están haciendo es que es específicamente contra el gobierno municipal de Lagopuelo. Sí, sí, sí. Pudieron, ya mencionabas el tema de identificaron contra quienes están luchando, digamos, ¿por qué ese interés justamente de destituir, por qué ese interés de volver a tomar un espacio, digamos, gubernamental? ¿Tienen alguna sospecha? ¿Hay, qué sé yo, intereses de por medio? Y parece que para algunas personas 44 años de democracia no aprendieron que tienen que esperar los tiempos electorales que corresponden para actuar o para hacer campaña. Parece que hay sectores que son hijos del staff que dieron el golpe de Estado en el 76 de Ión Lagopuelo que entienden que esta es la manera de desarticular y desestabilizar a un gobierno popular. Un gobierno popular que asume en diciembre con 19 millones de pesos de deuda en el Estado municipal, que le pedimos una ordenanza de emergencia económica para reestructurar la propia deuda que ellos nos dejaron a nosotros, porque lo que buscábamos era eso, reestructurar la deuda. Que hoy hay un intendente que decide intervenir fuertemente en los temas que tienen que ver con los servicios públicos de Ión Lagopuelo y que ni siquiera nos dan el acompañamiento en ese sentido. Y que tenemos tres meses de pandemia, digamos, complejo y es de público conocimiento la situación económica que tenemos en la provincia del Chubut que hace dos meses que no se pagan el sueldo. Toda esta coyuntura esperan que nosotros la resolvamos en seis meses. Lo que queremos decirles es a la sociedad que no se deje engañar por estos personajes que, bueno, que no pueden tolerar que hayan perdido una elección de la manera que la perdieron hace un año atrás, ¿no? También. Bueno, Sam, gracias por habernos atendido. Es muy amable. Gracias, Samila. Estoy a disposición cuando necesite. Gracias, muy amable. Bueno, el concejal Sam Gangemié hablando justamente de este tema de la toma e intentos en algunos lugares de Lago Puelo. No nos cabe ninguna duda, dijo Gangemi, que esto se trata de un intento de desestabilización del gobierno peronista. Bueno, hasta donde tenemos entendido había justamente una marcha que se está, o por lo menos una concentración que se está registrando a esta hora allí en el centro de Lago Puelo. No en contra de nadie, como dice el Fleier, pero sí justamente defendiendo los bosques, básicamente. Y otro tema del cual no se habla o se mencionó como el pasar es de la contaminación, de lo que está provocando todo este tema de gente que está buscando lugares para asentarse que no son de Lago Puelo, según nos están diciendo aquí, incluso están dando nombre y apellido. Bueno, obviamente este será un tema que tiene que investigar, básicamente, la justicia. Por eso nosotros no damos identificación de personas al aire. El tema delicado, el tema contaminación. Tuve la suerte de poder salir a caminar por costa del río Azul, en la zona del camping del río Azul, sentir el dolor de aguas hervidas saliendo, o sea, desembocando en el río Azul. Una situación que tiene que ver, y ustedes conocen la zona de donde viene, la zona de la Loma del Medio, era muy fuerte ese olor a aguas hervidas, y todo eso iba al río, y eso es contaminación también, es falta de proyección, es falta de diseño urbano, bueno, cuestiones a tener en cuenta también.